Lo conocen si medio agranadito me dijo que lo pido ahí, porque agrandado y vos sabés, disculpame, cuando uno... Se fue de chamus yo, a ver... Che... ¿Cómo? Y viste, unas piedras... ¿Vos qué imaginan cuatro o cinco pibes? Y los pidiendo en cuatro jovenas, son más en acá, no se quedan solos... No te tratás mal, ¿no lo viste tampoco a Brasil? ¿Eh? A Brasil tampoco lo viste... Brasil está con el... no partido, con la marea popular Ahora van a conseguir el teléfono... ...el teléfono... ...el teléfono... ...el teléfono... ...el teléfono... ...el teléfono...